Señor, ¿ya no se puede discutir? Usted tiene que ver la facilidad... En asamblea usted lo reclama, señorito, por favor, ¿ya? En asamblea próxima, dice, ¿sabe qué? No puede venir a firmar por tal motivo y me han descontado, dígale así a la... No nos van a descontar, chicos. ¿Por qué nos van a descontar, señor? ¿Por qué? No nos van a descontar, señor. Claro, yo voy a llamar a su suelto para que la van a suelta. Lo que usted está... Trabajo de mañana, trabajo de noche, trabajo de noche, todo eso. ¿Así, cosa no es así, ya? Usted tiene que ver la facilidad por los meses, porque no está siendo firmada en la reunión. Debería ser firmada en la reunión. ¿Por qué no fue descontar ahí? El otro día me han descontado también. Claro, es decir, se pidió de firmar el acta en tu caso, en la reunión, pues. ¿Por qué hace firmar en asamblea? Ahora ya quiere descontar a este abuso. ¿Cómo sí? Claro, pues esto es un abuso. ¿Cómo ya va a ser? Yo he venido dos veces. Yo sí le digo, señor Pablo, bien claro, usted lo que está cometiendo es abuso. Claro, pues. Eso hace por el que no está haciendo... El otro día es igualito también. No hubiera... Los que no hacen sin dar la baja ya. Es así también. Los otros no ganamos como suficiente. No somos oficinas. No hay dos choceres para ganar más descuento. y más descuento bueno, ya estoy ganando regular y voy a pagarte le diría todo descuento que cosa hay yo he venido dos veces se abusan también por lo que el sindicato abusan a la persona por eso por qué no se ha presentado el señor Robles también acá acá debe estar el señor Robles también a ver qué nos dicen porque eso lo hace ahí está Rob, o sea que nos dicen